Lo anuncia el Prosecretario General de la Asamblea Nacional, la intervención de la señora Karina Etchepare, profesional del Derecho. ¿Se escucha bien? Un poquito bajo. ¿Un poco bajo? Ahora, escucha un poco mejor. Un poquito mejor, gracias. Continúe, por favor. Bueno. Vivimos en una sociedad que promueve la igualdad del hombre y la mujer, pero en realidad nos quieren convencer que la libertad y la protección de la mujer consiste en eliminar sistemáticamente la vida de otros seres humanos indefensos, que son únicos e irrepetibles. Únicos e irrepetibles. Mi nombre es Karina Etchepare. Soy contadora pública, docente, abogada, especialista en derechos humanos. Soy una mujer fuerte e independiente. Y sin embargo, me pregunto siempre lo mismo. ¿Qué tiene que ver con ser fuerte e independiente con el aborto? Hoy está de moda el feminismo radical de Margaret Sanger, fundadora de Planet Parenthood Federation International, IPPF. Muchos de los que están acá están subvencionados por esta gente. Les pagan. ¿Qué hizo esta mujer, Margaret Sanger? Apoyó abiertamente las prácticas eugenésicas del nazismo. ¡Nazismo! Y se oponía al crecimiento de poblaciones de negros, hispanos y pobres. De hecho, promover el aborto es enseñarle a la mujer a ser débil. Se supone que la primera regla del feminismo es la no violencia. Es por ello que usar nuestro poder para matar a nuestro propio hijo es una contradicción. Permítanme decirles que estamos lejos, pero muy lejos, de darle a cada uno lo que le corresponde. Es decir, de hacer justicia. Las víctimas de violación pueden responder de diversas maneras al enterarse que están embarazadas. Ira, temor, ansiedad, depresión, complacencia y demás cosas que se puedan imaginar. No hay una reacción normal a una violación. Al igual que con otras experiencias sumamente traumáticas, la respuesta de un individuo no es predecible. Por lo general, la familia y los amigos se sienten indefensos o están incómodos o avergonzados. Los consejos como, debes olvidarte de esto. Y es mejor no pensar demasiado en lo que sucedió. Pueden hacer que la recuperación de la víctima de violación que quedó embarazada sea particularmente difícil, pues no expresan empatía por la víctima. La doctora Sandra Mahón realizó una encuesta en agencias de terapia que ayudan a mujeres con embarazos problemáticos. Y los terapeutas identificaron a 37 mujeres que habían indicado un embarazo relacionado con una violación. De ellas, 28 continuaron su embarazo. Muchas mujeres en este estudio inicialmente tenían fuertes sentimientos negativos y temores. De las que continuaron su embarazo, dos tercios desarrollaron sentimientos más positivos hacia su hijo en gestación a medida que el embarazo progresaba. Sus sentimientos de autoestima y contento mejoraron durante el embarazo, mientras que la ansiedad, la depresión, la ira y el temor decrecieron. Hemos omitido algo que resulta indispensable para comprender la problemática enunciada, puesto que hemos perdido el foco de atención ante la violación de niñas y mujeres. El culpable de la violación es el violador. El violador. Y las violaciones de niñas con embarazo solo van a disminuir si el violador es quien paga por el delito que cometió. ¿Se escucha? En Argentina, solamente van a disminuir si el violador es quien paga por el delito que cometió. En Argentina, existe un sistema perverso que protege al violador. Condena muerte a un ser vivo en desarrollo por el delito de otro y finalmente revictimiza a la niña, pues no procura que esta reciba la contención necesaria para fortalecerse y denunciar al causante de su desgracia, el violador. Vamos por la fácil, matemos al que no se puede defender. Les voy a decir una cosa, ¿saben qué? Todo esto que dije son palabras. Esta, esta es mi vida. ¿Y saben qué dicen las feministas? Esto. Esto. Los pro-aborto predican que yo no debía haber nacido, que debía haber sido muerto, haber muerto torturada, desmembrada, mutilada. ¿Qué crimen tan atroz cometí para merecer la pena de muerte? Yo me pregunto lo mismo. ¿Qué crimen tan atroz? Para las feministas, mi crimen es haber sido concebida en una violación. Sí, señores, esta abogada, contadora, docente y especialista en derechos humanos, es fruto de una violación. Dicen que soy el producto de una violación. ¿Qué término más deshumanizante llamar a alguien un producto? Si el fruto de una violación nace y crece, ¿cómo podrían diferenciarlo del resto de la sociedad? ¿Acaso tengo un cartel que dice producto de una violación? Hablan de cómo se preocupan por las mujeres. Pero, hola, yo soy mujer. ¿De qué nos sirven nuestros derechos como mujeres si no tenemos derecho a vivir? Me llaman la hija del violador, siempre asociándome con lo malo, como si ser violador se heredara. La realidad es que soy una hija de una víctima de una violación que sintió en el vientre de ella los años que sufrió, los daños que sufrió. Y esos daños los tomamos como propios. No merecemos la pena de muerte por el crimen de nuestros padres biológicos. Ustedes van a votar aprobando o rechazando este proyecto. Pero antes que lo hagan, yo me pregunto si ustedes serían capaces de levantar la mano en este momento y decirme, Karina, mi vida vale más que la tuya porque vos sos fruto de una violación. Muchas veces me han dicho, no es contra vos, vos ya naciste. Pero la realidad es que sí me afecta personalmente. Porque los niños gestados en violación no pueden expresarse, no pueden decir, hey, quiero vivir. Siento que he sido salvada de un edificio en llamas. Y como tengo la oportunidad de volver a ese edificio para rescatar a otros, lo voy a hacer. Ya que sería muy egoísta de mi parte, sentarme y pensar, yo fui salvada, ya está. ¿Y la vida de los otros, acaso no importa? Estoy viva gracias a tres personas, a las que llamo mis tres héroes. Que me protegieron porque comprendieron que mi vida valía igual que la de todos. La primera, Teresa del Milagro, una niña de 14 años que vivía en la indigencia y era violada por su padrastro. Su madre quería que me abortara para proteger al violador. Sin embargo, Teresa del Milagro, siendo pobre, ignorante, entendió que yo no era culpable de esa violación. Y me defendió, permitiendo que ese embarazo avanzara. Ella, como pudo, dijo, sí a mi vida, sí a mi vida. Era pobre, o más que pobre. Pero me dio el regalo más grande que podría haberme dado. Y ese regalo se llama una oportunidad. Nací un 7 de agosto. Teresa del Milagro fue devuelta con el violador. Y para que yo no corriera con ese destino, me dio una adopción. A los 23 días de nacida. A mis dos héroes. Mis padres biológicos. Mis padres del corazón. Alicia y Franklin. Que me dieron cariño, contención, amor. Y sobre todo, me enseñaron la importancia del respeto por todas las vidas. Todas las vidas. Luego de que mi mamá del corazón falleciera, decidí buscar a mi mamá biológica. Quería saber qué había sido de ella. Abrazarla y decirle simplemente gracias. Lamentablemente, ella ya había fallecido. Pero su acto de amor por mi vida fue una luz en su camino. Porque le permitió sanar formando una familia. Tuvo dos hijos. La menor, una niña. Buscada, deseada, fruto del amor. Que nació 10 años después de que yo naciera. Y la llamó exactamente como yo. Su mensaje era claro. Gestada en amor o gestada en violación. Siempre seríamos sus hijas. El sí a la vida vence siempre a la muerte. Incluso a la propia. Mis tres héroes ya no viven. Pero su sí a mi vida ríe. Juega. Llora. Aprende. ¿Y saben quiénes son? Mis dos hijos, Manuel y Martín, de 8 y 6 años respectivamente. Ellos existen gracias a estas tres personas que no llegaron a conocer. Y que dijeron sí a nuestras vidas. Sí a nuestras vidas. Por eso, si les importa las víctimas de violación, debemos centrar nuestra fuerza en algo positivo para ellas. En vez de poner tanto énfasis en tratar de castigar al niño inocente, dejando a la víctima de violación vulnerable al violador. Un bebé no es lo peor que le puede pasar a una víctima de una violación. Porque lo peor que le puede pasar es el aborto. Porque solo le trae más dolor. Los abusadores de niños, los traficantes sexuales aman el aborto. Y lo utilizan para seguir explotando a sus víctimas. Porque el aborto destruye las pruebas de la violación. Sí, señores. Destruye las pruebas. Y le permite perpetuar su delito. Los embarazos por violación se terminan cuando los violadores son denunciados y terminan tras las rejas. Una víctima de violación no quiere aborto. No quiere aborto. Quieren que la abracen y le digan, no estás sola. Porque no hay nada más sanador que terminar una historia de dolor con amor. Soy el claro ejemplo y la prueba irrefutable que el aborto legal en caso de violación no es la solución. Y tengo la oportunidad de decirles que no hay valor más grande que la vida. Tienen en sus manos las futuras vidas de hombres y mujeres que, como yo, alguna vez pueden estar a punto de ser abortados, eliminados y descartados. Deseo que en este recinto se imponga la verdad sobre la falacia, la paz sobre la violencia del aborto y la vida sobre la muerte. Ustedes deben legislar para la muerte, para la inclusión y no para la exclusión, para cuidar de verdad a las mujeres y para garantizar sus derechos, que no pasan por la eliminación de otras vidas. Sean ejemplo mundial de que los ciudadanos ecuatorianos son y serán una sociedad que abraza, que integra y que no descarta a nadie. Porque en el aborto alguien muere, alguien no elige. Y por sobre todo el derecho a la vida de todos no se respeta. Muchas gracias. Gracias.